Hay que entender que la temporada seca en el territorio colombiano puede tener unas condiciones muchas veces extremas que pueden generar algunas afectaciones en cuanto a la disponibilidad del agua para consumo residencial, de servicios e industrial. Pero adicionalmente también se pueden generar algunos riesgos asociados a incendios por las condiciones de sequía en unos territorios donde pueden ser más vulnerables a este tipo de actividades. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Pues si vamos a salir a entornos naturales donde hay bosques, rastrojos, potreros, evitar al máximo realizar fogatas, dejar vidrios, latas, cuscas de cigarrillo, evitar fumar. Y adicionalmente debemos de estar muy vigilantes en cuanto al uso de globos con mecha incandescente. Revisar continuamente las canillas, las tuberías que no tengan fugas. Pero adicional a ello, aprovechar las aguas lluvias, tratar de cuando vamos a lavar ropa, lo hagamos a carga completa de la lavadora, evitar hacer riegos de las plantas en pleno sol, más bien en la mañana o en la noche, para disminuir ese consumo. Y adicional a eso es reducir, reducir la afeitada, reducir el tiempo de baño a tres, cuatro minutos máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!